Sí. Vamos a comenzar entonces con el tema de glucogenosis, lipidosis y mucopolisacaridosis. Doctora, ¿quién te pidió que grabaras la clase? No, no estoy grabando yo la clase. Lo que sucede es que todo el grupo nos pusimos de acuerdo y entonces grabamos las clases en Zoom. Si grabas la clase, los quiero a todos con cámara abierta. Ok, está bien, doctora. Ok, bueno, entonces vamos a continuar con el tema. Gracias, doctora. Ok. ¿Quién me hizo la clase? Nadie puede cerrar la cámara. Ok, gracias, doctora. Bueno, entonces comenzamos. El equipo está integrado por Emily Carolina, por Mónica y su servidora Elizabeth. Y vamos a comenzar entonces con el contenido. El contenido, bueno, tenemos objetivos que ahorita vamos a ver, las diferentes glucogenosis, ya sean hepáticas, musculares o las que tienen ambos componentes, las mucopolisacaridosis, las lipidosis y al final veremos un caso clínico. Bueno, como objetivo general, tenemos conocer en qué consisten algunos de los desórdenes metabólicos relevantes del cuerpo humano y como específicos. Nuestros objetivos específicos serán adquirir una visión general de algunas vías metabólicas para comprender la fisiopatología de los desórdenes metabólicos, realizar diagnóstico oportuno a los niños con glucogenosis, lipidosis y mucopolisacaridosis, realizar el abordaje multidisciplinario para el diagnóstico de los niños con estas enfermedades y pues se busca iniciar tratamiento multidisciplinario oportuno. Entonces, las glucogenosis vamos a tener que son un grupo heterogéneo de errores congénitos del metabolismo de los carbohidratos y se van a deber a mutaciones en los genes que codifican enzimas individuales en la ruta del metabolismo del glucógeno. Esto debido a estas mutaciones y también a defectos en la oxidación de la glucosa. Estos van a ser defectos de la glucólisis que vamos a ver más adelante, pero se llegan a englobar dentro de estas glucogenosis como trastornos del almacenamiento de glucógeno. Vamos a ver aquí lo que es el glucógeno hepático. Este es muy importante porque es el que nos va a mantener, va a mantener los niveles de glucosa en sangre. También tenemos el glucógeno de músculo esquelético que se va a utilizar durante el ejercicio de alta intensidad y el glucógeno cerebral que es una fuente de energía de emergencia. Entonces, ahorita vamos a ver mejor esto para poder entender los diferentes glucógenos. Entonces, también les quiero mencionar que dependiendo del defecto enzimático y su expresión relativa en ya sea hígado, riñón, músculo esquelético o corazón, las manifestaciones clínicas van a variar de un trastorno a otro. En el caso de la glucógenosis que solamente afectan el hígado, se van a presentar con hipoglucemia y unas más y menos hepatomegalia porque van a ver algunas en las que no se presenta con hepatomegalia. Y bueno, entonces, en las glucógenosis musculares se va a presentar de dos formas distintas. Se puede presentar de dos formas, que es la intolerancia al ejercicio y la rhabdomiólisis o la debilidad muscular fija sin rhabdomiólisis. Pero esto es de forma muy general. Ahorita vamos a ir viendo específicamente cada una de ellas. Y para poder entender esto, pues tenemos que ver lo que es la glucogénesis, que es la ruta anabólica por la cual tiene lugar la síntesis del glucógeno a partir de un precursor más simple, que es la glucosa C-sosfato. Y bueno, esta va a ser activada por la insulina. Ahorita vamos a ver de qué forma. Pero prácticamente cuando nosotros tenemos niveles muy altos de glucosa en nuestra sangre, lo que sucede es que la insulina va a activar a una enzima que es la enzima glucógeno sin taza y esto va a permitir que el glucógeno sea almacenado a forma de protección para nuestro organismo. Porque si pasa un tiempo de ayuno o nosotros requerimos más glucosa en sangre, pues entonces vamos a poder utilizar ese glucógeno que ya tenemos almacenado. Ahora, aquí les muestro lo que es el glucógeno. El glucógeno va a ser un polímero. Entonces, este va a tener prácticamente un montón de moléculas de glucosa y van a existir entre cada molécula de glucosa lo que se conoce como enlaces glucosídicos alfa 1-4. Alfa 1-4 porque están entre el carbono 1 y el carbono 4 de cada molécula de glucosa porque pues la molécula tiene 6 carbonos, ¿no? Entonces, aquí lo importante por lo que les menciono esto es porque tanto para formar estos enlaces como para formar las ramificaciones del glucógeno que se dan entre enlaces alfa 1-6 se requiere de enzimas distintas que si se encuentra un defecto en estas, pues va a provocar alguna patología, alguna glucogenosis. Entonces, aquí vemos mejor estos enlaces, los alfa 1-4 y los enlaces alfa 1-6 que nos van a permitir todas esas ramificaciones porque si estos enlaces no existieran, pues no se podría formar como tal este polímero. Y bueno, vamos a iniciar con lo que es la glucogénesis. Tenemos aquí nuestra glucosa. Entonces, nuestra glucosa va a ingresar a la célula, ya sea, por ejemplo, a nuestro patocito, a una célula muscular y una vez que ya ingresó por medio del glu2, sea en el hígado o el glu4 en nuestra célula muscular, va a actuar una enzima que es la glucocinasa. La glucocinasa nada más se encuentra en el hígado y en las células musculares vamos a tener lo que es la exocinasa. Ambas enzimas lo que hacen es fosforilar a la glucosa y nos dan glucosa 6-fosfato. Esto lo permite como tal activar a la glucosa y una vez que tenemos a la glucosa 6-fosfato va a actuar esa enzima que es la fosfoglucomutasa que la va a esomerizar y entonces va a pasar a ser glucosa 1-fosfato. El fosfato cambia de posición. Y bueno, ya que tenemos nuestra glucosa 1-fosfato, entonces la glucosa 1-fosfato va a reaccionar con nuestro trifosfato de uridina por medio de esta enzima que es la UDP-glucosa pirofosforilasa. Lo que hace esta enzima es que le quita dos fosfatos al trifosfato de uridina y entonces nos permite formar la uridina de fosfato de glucosa porque aporta un fosfato y la glucosa ya tiene un fosfato. Entonces nos queda la uridina de fosfato de glucosa. Y bueno, aparte de esto nosotros tenemos una proteína muy importante que es esta que está aquí, que es la glucogenina. La glucogenina va a ser una enzima, como les menciono, muy importante porque es la que va a permitir que se forme el glucógeno. Esta se va a quedar en la parte central del polímero para que de ahí salgan todas las ramificaciones y todas las cadenas. Entonces la glucogenina lo que tiene es un residuo de tirosina bastante específico para la uridina de fosfato de glucosa. Entonces lo que hace es autoglucosilarse, se van a ir uniendo, se autoglucosila, va a catalizar esta reacción. Entonces una vez que tiene esta glucogenina aproximadamente unas siete glucosas, entonces es que empieza a actuar lo que es esta enzima que está aquí, que es la glucogeno sintasa. Y la glucogeno sintasa lo que hace es formar esos enlaces alfa 1-4 a partir de esta glucogenina. Entonces la glucogenina es la que forma ese cebador para que empiece a actuar la glucogeno sintasa. Y bueno, ya que se empiezan a formar más enlaces glucosídicos alfa 1-4 y que vamos teniendo nuestras moléculas de glucosa ahí, cuando ya va creciendo esta cadena de aproximadamente 11 moléculas de glucosa, va a actuar otra enzima, que es la enzima ramificadora que vemos aquí arriba. Esta enzima ramificadora lo que hace es formar los enlaces alfa 1-6 que les mencionaba, que nos permite formar esas ramificaciones. Y esta enzima lo que hace prácticamente es que cuando la cadena está en crecimiento, transfira una parte de la cadena hacia una parte de la cadena vecina y nos va a ir formando esas ramificaciones. Y bueno, ya tenemos nuestra molécula de glucógeno, ¿no? Ahora, si nosotros lo que necesitamos es como tal, por ejemplo, la glucosa en sangre o necesitamos o el músculo necesita la glucosa para hacer glucólisis, lo que va a suceder es que se van a activar otras hormonas, más bien otras hormonas lo que van a hacer es actuar para activar ahora a la glucógeno fosforilasa e inhibir a la glucógeno sintasa, en este caso es el glucagón y la adrenalina. Entonces, estas hormonas lo que hacen es activarla y esta glucógeno fosforilasa lo que va a hacer es romper esos enlaces que habíamos tenido, que formaban la cadenita de glucosas alfa 1-4, ¿no? Esta es la que actúa, pero ¿qué va a pasar? Que esta enzima no puede acabar con los enlaces alfa 1-6. Entonces, aquí lo que sucede es que entra esta otra enzima, que es la enzima de desramificación o la enzima desramificadora y esta sí puede cortar esos enlaces y entonces ahora sí nos va a quedar bien nuestra glucosa 1-fosfato. Y prácticamente esto es la glucógenolisis, o sea, cuando empieza a actuar esta enzima, la glucógeno fosforilasa, nos queda la glucosa 1-fosfato, luego la glucosa 1-fosfato por medio de la fosfoglucomutasa pasa a glucosa 6-fosfato y la glucosa 6-fosfato por medio de esta enzima, que es la glucosa 6-fosfatasa, puede pasar a glucosa y la glucosa es la forma que puede salir de la célula. En caso de que no tuviéramos glucosa 6-fosfatasa, pues se quedaría adentro, ¿no? Y ahorita vamos a ver una patología que es la de... La glucógenosis 1-a de Von Wirke, que es precisamente porque falta esta enzima y bueno, también les quería mencionar que la glucosa 6-fosfatasa es específica de hígado, entonces esta no existe en el músculo esquelético y es la que nos permite precisamente por eso el hígado es el que mantiene los niveles de glucosa en sangre y no el músculo esquelético como tal. Y también aquí les quería mencionar, pues por ejemplo, si falta esta, es esta enfermedad que ya les decía. Si falta la glucógenos entaza, en el hígado va a ser la glucógenosis 0-a y en el músculo la glucógenosis 0-b. Si llegara a faltar la enzima de ramificación, sería la enfermedad, la glucógenosis 4 de Anderson. Si faltara la glucógeno fosforilasa, entonces sería la enfermedad de McCartley en el músculo o glucógenosis tipo 5. Si faltara en el hígado, sería la enfermedad de Herzl, que pasaría a ser la glucógenosis tipo 6. Y si faltara la fosforilasa, es la glucógenosis 14. Hay más de 15 glucógenosis, encontré que había más de 15. Entonces, vamos a tratar de ver, pues, las que son más importantes. Estas rutas son muy importantes para la fisiopatología. Lo que les quería explicar, por ejemplo, aquí para que me puedan ir entendiendo después, es que, por ejemplo, si nos faltara la glucógenos entaza, ¿qué pasaría? Si nos faltara la glucógenos entaza, nosotros, por ejemplo, comemos ahorita y nos generaría una hiperglucemia posparendial. ¿Por qué nos ocasionaría esto? Porque no podríamos almacenar la glucosa en forma de glucógeno. Pero supongamos, pues, ya no comemos nada, nos dormimos y mañana que despertemos nos provocaría, por ejemplo, una hipoglucemia. ¿Por qué? Porque si no tenemos glucógeno, entonces nuestro organismo no puede adquirir la glucosa que viene del glucógeno, entonces tendríamos una hipoglucemia en ayunas. Entonces, por ejemplo, estas son las características clínicas de esta. Y, por ejemplo, en el caso de que nos faltara la glucógeno fosforilasa, lo que pasaría, por ejemplo, en el caso de que fuera la del hígado, en este caso, pues, sí se está almacenando el glucógeno. O sea, si tenemos estas enzimas que nos permiten el almacenamiento de este, pero no tenemos esta enzima que nos permite, pues, su descomposición, ¿no? Entonces, quedaría almacenado ahí y nos provocaría una hepatomegalia. Nos provocaría una hepatomegalia y algunas otras características clínicas que vamos a ir viendo. Y, a ver, aquí, en este diagrama, pues, se ven como que prácticamente todas las que voy a hablar. Pero, bueno, puede parecer bastante complejo. Aquí lo que les quiero explicar, bueno, es esto. Esto ya es la glucosa que entra en la célula y esta es la ruta que ya les he explicado, ¿no? La glucogénesis y la glucogénolisis. Y aquí, la única enzima que creo que no les enseñé en el otro diagrama es la fosforilasa sinasa, que es esta enzima que, si está ausente, pues, nos va a provocar una glucogenosis tipo 9. Esta enzima tiene cuatro subunidades, entonces, dependiendo de la subunidad que nos falte, va a provocar cuatro diferentes glucogénosis que se denominan ABC y D, pero, pues, son de tipo 9, la tipo 9, ¿no? Y esta enzima lo que hace es activar la glucogénoposforilasa. También les quería explicar en este diagrama lo que es la degradación lusosomal. Si nos llega a faltar esta enzima, que es la maltasa ácida o la 1,4 glucosida, la alfa 1,4 glucosida ácida, nos va a provocar una enfermedad que es la enfermedad de pompe o glucogenosis tipo 2. Y, bueno, ¿qué hace esta enzima? Esta enzima lo que hace es que, pues, está en los lusosomas nada más y lo que hace es degradar el glucógeno a glucosa directamente. O sea, no se ocupan como tal las otras enzimas que ya les mencioné. Y entonces, también nos va a provocar hepatomegalia y algunas otras características y que vamos a ver más adelante. Y, bueno, también, como les mencionaba, van a ver algunos defectos en la glucólisis que van a ocasionar algunas glucogenosis y, en este caso, tenemos ala y fosfofructosinasa, que, si está ausente, pues, nos va a provocar la glucogenosis tipo 7, que es esta. En el caso de que nos faltara la aldolasa, que es la que, pues, permite que la ruptosa, no se es el fosfato, pase a las dos triosas, que es el fosfato de el fosfato de la hidroxia acetona o el fosfato de licealdehido, nos va a provocar, pues, una glucogenosis tipo 12. En el caso del que estuviera faltando la fosfogliceratomutasa y nos va a provocar una glucogenosis tipo 10, en el caso de que nos faltara la enolasa, nos va a estar provocando la glucogenosis tipo 13. Y en el caso de que faltara la lactato de citrogenasa, que es cuando el metabolismo se va hacia un curso anaeróbico, pues, nos va a provocar la glucogenosis tipo 11. Estas son, pues, ya en la vía de la glucólisis, pero también entran dentro de la glucogenosis y vamos a ver algunos aspectos importantes de ellas. Entonces, bueno, vamos a iniciar con las glucogenosis hepáticas. Voy a tratar, pues, de ser lo más grave posible y más concisa, pero sí son bastantes. Entonces, vamos a iniciar con la glucogenosis 0A, que era la que ya les había mencionado en las vías. Y, bueno, se debe a la licencia de la glucogenosis en casa, ¿no? Entonces, no podemos almacenar bien nuestro glucógeno. Y esto nos va a provocar las características 3D6, pero glucemia postprambial y glucemia cetósica después de un ayuno nocturno. No va a haber hepatomegalia porque no tenemos un glucógeno almacenado. Van a ver también, o se pueden presentar convulsiones glucemicas. El diagnóstico, en la mayoría de todas estas glucogenosis, podemos encontrar algunos parámetros de laboratorio que, pues, nos pueden dar como alguna idea, ¿no? Pero realmente el diagnóstico de confirmación se va a hacer por medio de análisis de enzimático invasivo de una biopsia hepática o con pruebas moleculares de ADN. Entonces, prácticamente estos son los, el diagnóstico de confirmación en todas. Entonces, no se los voy a ir repitiendo, pero sí se los coloqué para que se lo tuvieran presente, ¿no? Y en el caso de esta, se puede presentar glucosa en sangre, lactato y alanina postprambiales altos. La terapia aquí va a ser evitar ayunos, el almidón de maíz crudo, polímeros de glucosa comerciales y se necesita transplante de hígado. En el caso de la glucogenosis tipo 1A, que es la enfermedad de Von Gierke, se va a deber a una glucogenosis y gluconeogénesis de afectuosas. Hay tanto tipo 1A y tipo 1B. Este, bueno, la tipo 1A es esta. Entonces, aquí vemos, aquí les, en todas las tabletas les coloqué aquí como, pues, este, el tipo de herencia, la incidencia, el gen que está afectado, el cromosoma y la enzima que está también afectada, así como una pequeña explicación de por qué, de, pues, y de la fisiopatología, ¿no? entonces, este, no voy a ir como diciéndoles en todas, ay, es el gen este, el cromosoma tal, ahí se los coloqué por si ustedes en algún momento quieren revisarlo o tenerlo en cuenta, nada más les voy a ir como mencionando, pues, más que nada las características clínicas, este, y el tratamiento, entonces, bueno, aquí como ya habíamos visto, esto es por la deficiencia de la, de la enzima alfa glucosa y esosfatasa, entonces, pues, la glucosa no puede, no puede salir de, de la célula porque no se transforma en esta, ¿no? Entonces, aquí las personas pues van a tener manifestaciones desde el periodo no natal, se va a presentar como hipoglucemia en el lunas, hepatomegalia y como tenemos como la glucosa llega hasta glucosa 6-fosfato, esta se va a ir hacia vías alternativas que van a conducir a acidosis láctica, hipercalcemia, hiperglicemia e hipergliceridemia, va a haber letargo, convulsiones, dificultad respiratoria y también retracción en desarrollo y entre las complicaciones vamos a tener adenomas hepáticos, nefropatía, osteoporosis, calcificación renal, anemia y síndrome de ovario poliquístico y en la terapia, pues, aquí vamos, bueno, se necesita lo que son enfoques nutricionales con alimentación frecuente de fórmula, refrigerios, el almidón de maíz crudo, el alopurinol, pues, para la hiperglicemia, algunos polímeros de glucosa, el trasplante de hígado y también terapia específica para la hiperlipidemia, ¿no? que van a tener que van a tener estos pacientes. Y bueno, aquí vemos una imagen donde se ve la hepatomegalia de un paciente con enfermedad de Von Birken. Sí. Ah, también me faltó mencionarles algo y es que este, las tablitas que tienen color rojo y son como las más frecuentes y las tablitas que tienen color azul son menos frecuentes. Entonces, vamos ahora a ver a la glucógenosis tipo 6 o enfermedad de Hertz y, bueno, esta se debe a una alteración en la glucógeno fosforelasa activa. Entonces, pues, nuestro glucógeno igual va a estar ahí almacenado y no podemos deshacernos de él o no se puede ocupar, no lo puede ocupar en nuestro organismo. Entonces, aquí el espectro clínico va a ser variado, va desde una presentación leve a grave de hepatomegalia y pulmonia cetósica y lo que les mencionaba, una acumulación excesiva de glucógeno, retraso en el crecimiento variable, este, el diagnóstico y esta de estas glucógenosis hepáticas, pues, es, se mencionaba que tiene un buen pronóstico a comparación de las otras y el tratamiento es igual que con con la anterior. Y, ahora vamos a ver la que es la glucógenosis tipo 9. Esta, si ustedes han visto en las anteriores, están ligadas a una herencia autosómica recesiva, pero esta está ligada al cromosoma X. Entonces, esta es una particularidad de la glucógenosis tipo 9. Y, bueno, este, aquí, pues, como les había mencionado, el paciente es azul porque ni siquiera se conoce bien su incidencia. Y, bueno, se debe a la actividad alterada de la fosforilasa sinasa. Y, bueno, aquí lo que va a tener el paciente van a ser desde la primera infancia, retraso en el crecimiento, retraso de desarrollo motor, hipercoronesterolemia, hipergliceridemia, enzimas hepáticas elevadas, hipercitosis en ayuno, y se puede resolver en la pubertad. Sin embargo, algunos pacientes llegan a tener presentaciones graves de cirrosis hepática. Esto, pues, el diagnóstico lo vamos a sospechar en varones, porque, pues, está ligada al cromosoma X con niveles normales de lactato y ácido úrico y el tratamiento va a ser sintomático para prevenir la hipoglucemia con comidas y meriendas frecuentes, dieta rica en proteínas y carbohidratos complejos. Esta, pues, como les había mencionado de la glucogenosis de la glucogenosis tipo 9 en específico, les había mencionado que habían cuatro, pues, sí, cuatro subtipos, ¿no? Entonces, este es el subtipo A y antes se la denominaba como glucogenosis tipo 8. Las otras las vamos a ver dependiendo del apartado si son musculares o si involucran el hígado y el músculo. Entonces, las vamos a ver más adelante. y bueno, ahora vamos a entrar a las glucogenosis que son hepáticas y musculares. En esta tenemos a la glucogenosis tipo 9 pero ahora a la C y bueno, esta se debe ahora a la alteración de la de la subunidad de esta enzima de la subunidad gamma. Bueno, aquí lo que lo que va a suceder es este hipoglucemia también recurrente hepatomegalia que progresa cirrosis y también retraso motor hepato perdón esplenomegalia también daño tubular renal y debilidad muscular. Igual aquí en el diagnóstico vamos a encontrar estímiles hepáticas elevadas y también lactato cetosis en ayunas y que va a ser severa y los vamos a encontrar niveles normales de glicéridos de creatina sin asa y ácido úrico. Y la terapia es la misma que les había mencionado en la glucogenosis tipo 9A. Ahora pasamos a la glucogenosis tipo 3 o enfermedad de Cori o de Forbes o deficited branch bueno eso también se le denomina. Entonces aquí pues tenemos el efecto en la enzima de ramificante del glucógeno y prácticamente entonces pues ahí se queda almacenado el glucógeno como veíamos. Va a afectar a hígado músculo esquelético y el músculo cardíaco se puede presentar como la glucogenosis tipo 1 con hepatomegalia perdón hipoglucemia en ayunas cetosis epilipidemia retraso de crecimiento y miocarnepatía en la infancia en la en la adolescencia ya se presenta con espinomegalia y puede mejorar el tamaño y la función hepática y en el caso de los adultos hay un patrón de debilidad de extremidades y cintura entre los 20 y 30 años así como progresión acirrosa sin insuficiencia hepática si se fijan entonces aquí los pacientes pueden llegar a adultos de hecho se menciona que es la glucogenosis menos grave y si recuerdan en las otras hipogenosis pues normalmente no se no se mencionan las características clínicas de cuando el paciente ya es un adulto y bueno en el caso del diagnóstico en el laboratorio podemos encontrar falta de acidosis láctica e hipoglucemia y en la terapia es este igual que venía como la mayoría de las anteriores con comidas frecuentes y este evitar el ayuno prolongado y tener una dieta alta en proteínas y en cantidades menores de almidón de maíz crón y ahora la glucogenosis tipo 4 o enfermedad de Anderson o también se le conoce como amilopectinosis va a ser porque hay un déficit de la enzima ramificadora entonces al haber un déficit de la enzima ramificadora se van a formar las cadenitas pero no podemos formar bien los enlaces alfa 1-6 porque no se pueden formar esas ramificaciones adecuadamente entonces esto va a provocar que se acumule la glucosa de forma normal similar a una amilopectina la amilopectina es un sacárido que está en el almidón entonces también se le denomina amilopectinosis y bueno la presentación clínica aquí es variable hay falta de crecimiento hepatos plenomegales cirrosis hipotonía atrofia esto cuando se presenta de forma de forma hepática sin embargo va a haber otro fenotipo que es el neuromuscular que se va a presentar con hipotonía atrofia muscular miopatía miocardiopatía disfunción del sistema nervioso central y periférico entonces bueno ya para el diagnóstico aquí vamos a encontrar que la disfunción hepática con coagulación anormal puede ser un hallazgo en específico pero ya a la hora de hacer la biopsia se puede encontrar material similar a la amilopectina en hígado corazón músculo cerebro o medio espinal y en la terapia no va a tener un tratamiento específico sin embargo se puede realizar un trasplante hepático siempre y cuando se tenga la forma nada más hepática clásica o es más bien que el paciente nada más tenga esto y no tenga afectado lo que es el sistema cardíaco o el sistema nervioso entonces esos son como los requisitos para que en este caso o en estos pacientes se pueda hacer un trasplante de hígado bueno después tenemos a la glucogenosis tipo tipo B tipo 9B que como les mencionaba eran 4 y bueno esta afecta a hígado y músculo ya vemos viendo las características si se afecta al hígado o si se afecta el músculo y bueno aquí la terapia principalmente va a ser sintomática para prevenir la hipoglucemia ahora entrando a las glucogenosis musculares vamos a tener a la glucogenosis 0B esta esta ya vemos esto la glucogenosis 0A al principio entonces esta pues nada más afectará al músculo la otra afectaba al hígado y van a ver todas estas características desde fatiga muscular intolerancia al ejercicio 5P por esfuerzo recurrente hasta una miocardiopatía hipertrófica y muerte súbita cardíaca la terapia aquí tampoco va a tener un tratamiento específico sin embargo deben de darse medidas preventivas para pues evitar estas características de fatiga muscular y todo eso que el paciente va a estar presentando en el caso del A-D de la glucogenosis 9D pues aquí esta igualmente nada más afectará a lo que es el músculo también se va a presentar con debilidad muscular dolor rigidez muscular esta encontré que se presentaba ya hasta que el paciente era adulto normalmente eran los pacientes adultos puede ser de inicio variable y aquí puede permanecer el paciente sintomático hasta que hace ejercicio intenso también aquí no va a haber ningún tratamiento específico y vamos a entrar a la enfermedad de pompe esta enfermedad de pompe y si ustedes pueden ver aquí en la incidencia pues prácticamente es la más frecuente de todas y de acuerdo a la bibliografía que consulte pues es la más frecuente y también esta si tiene como tal su día de práctica clínica y de las demás pues no no vi día de práctica clínica entonces esta y si se acuerdan en el inicio en la psicopatología lo que les decía es de que se debe a que no a que va a haber una función alterada de la maltasa ácida que era la que degradaba el grupo genorizosomal directamente a glucosa y bueno aquí vamos a considerar el diagnóstico de esta enfermedad en forma de variante temprana y también grave cuando se presentan las siguientes manifestaciones ya sea cardíacas como soplos ritmo de galope diaforesis hepatomegalia o cardomegalia neuromusculares como hipotonía hiporeflexia o reflexia postura en batracio que encontré que era esta este cabeza con caída en gota retraso en el neurodesarrollo signo de un vertida este en el cubito ventral que sería esta de aquí porque pues el paciente está este y tiene hipotonía también dificultad para la deglución y succión macrobrosis insuficiencia respiratoria y también el uso de músculos respiratorios accesorios aquí en el caso de esta enfermedad vamos a sospechar el diagnóstico en en un lactante menor que tenga hipotonía o cardiomegalia este y bueno esta se le va a conocer como variante infantil después de esto vamos a considerar el diagnóstico de glucogenosis tipo 2 variante tardía si se manifiestan las siguientes características lo que les quería mencionar aquí es de que se considera variante tardía después de un año entonces la variante temprana es cuando el paciente pues prácticamente es un lactante menor y este y la variante tardía es cuando ya sobrepasa un año aquí las características clínicas que podemos encontrar son en el caso de neuromusculares síndrome de neurona motor inferior debilidad muscular troncal y proximal de predominio pélvico intolerancia ejercicio calambres incisina de esfuerzo ortopnea síndrome de amnóstico del sueño dificultad para masticar el glúter y macroglose y en el caso de las cardíacas prácticamente las mismas que veamos acá así como el síndrome de Ward-Parkinson-White y bueno esta es una imagen de un niño con esta enfermedad que tiene pues una carne megalia bastante evidente ahora el diagnóstico de esta enfermedad se va a hacer con la determinación de la actividad enzimática de la alfa glucosida ácida en sangre seca en papel pilto y esto se debe de hacer desde el tamiz no natal y la confirmación del resultado va a ser en leucocitos y con un método que va a incluir inhibición de otras enzimas o mediante análisis de mutaciones de ADN aquí vamos a encontrar que la actividad de esta enzima pues suele estar ausente en una enfermedad de inicio infantil o disminuida en la enfermedad de inicio tardío y también pues requiere asesoramiento genético así como todas las demás en la evaluación estos pacientes van a requerir pues una evaluación médica multidisciplinaria y estudios complementarios entonces aquí se va a requerir de bastantes especialistas que puedan este pues sí evaluar a estos pacientes para ver si tienen algunas otras alteraciones dependiendo de la especialidad y el tratamiento va a ser con terapia de reemplazo enzimático aquí va a ser con con la glucosidad alfa perdón que está indicada a largo plazo en variante temprano tardía y las dosis recomendadas en ambos casos desde 20 miligramos de peso 20 miligramos por kilogramo de peso corporal e infusión intravenosa cada dos semanas y aquí les dejo la tablita por si se me recorrió un poco pero la voy a corregir para que puedan ver bien este pues todo lo que se refiere a esta terapia de reemplazo enzimático y también tenemos lo que es la drugogenosis tipo 5 enfermedad de macardia que era por la la deficiencia de la fosforelasa muscular vamos a tener aquí diferentes características todas pues sí del fenotipo muscular intolerancia de ejercicio calambres debilidad ratomiólisis que puede llevar a insuficiencia renal el diagnóstico pues podemos tener elevación de la creatinina sinasa y la terapia consiste en carga de sacarosa oral 30 a 40 minutos antes del ejercicio y esto pues ayuda a tolerarlo como tal ya casi para ir finalizando tenemos a la enfermedad de tarui y bueno esta enfermedad este aquí pues ni siquiera encontró una incidencia por eso les puse el cuadrito así como gris porque ni siquiera encontró una incidencia y se va a deber a la actividad deficiente de la enzima fosofructosinasa entonces bueno en la forma clásica de esta enfermedad vamos a encontrar intolerancia a ejercicio con ratomiólisis calambres musculares y dolor y también se puede observar ictericia con aumento de viril robina sérica niveles elevados de creatinina sinasa relinación de dos con el ejercicio mioglobinuria e hiperglycemia miogénica y podemos bueno en esta enfermedad podemos encontrar tres subtipos ya sea el inicio tardío que se presenta pues principalmente en la vejez con calambres musculares y mialgias la forma infantil grave que se va a caracterizar por hipotonía poco después del nacimiento y los pacientes suelen morir este dentro del primer año de vida ¿no? y la forma embolítica que se presenta con una enemia embolítica no esferocítica sin síntomas musculares aquí el diagnóstico pues vamos a encontrar estos elevados mirovina los reticulocitos la creatina sinasa la lactato-desicinogenasa y espartato-tenasaminasa y bueno la confirmación diagnóstica ya les había mencionado que era con el análisis molecular y de apoyo se va a ocupar la biopsia también aquí no va a haber un tratamiento solamente sintomático y preventivo que es para evitar el ejercicio extenante y también la ingesta alta de proteínas durante el ejercicio y bueno ya la glucogenosis tipo 10 se debe a la actividad alterada de la fosfoglicerato-butasa 2 muscular entonces bueno en este caso los niños van a presentar ya sea la niñez o la adolescencia van a presentar calambres musculares tramblomiólisis mioglobinuria y estos van a estar precipitados por ráfagas de ejercicio vigoroso el diagnóstico es prácticamente como los demás y la terapia es el manejo de la miopatía sintomática con hidratación y evitación del ejercicio extenante aquí les dejo una tablita este no no es el ay se me olvidó este es este libro de pediatría bueno les voy a colocar bien el libro hacia abajo porque no me acuerdo bien qué libro es ahorita pero el punto de esto es de que lo que bueno el propósito de la tablita es para que ustedes puedan ver los desencadenantes de la ráfagas miolis y de algunas de las principales porque no vienen todas y en esta otra tablita coloqué las otras glucogenosis que ya no ya no coloqué en tablas así grandes pero bueno viene la 11 la 12 la 13 la 14 y la 15 y aquí podemos ver los efectos enzimáticos de cada una de ellas entonces en el caso de la glucogenosis 11 como les mencionaba al principio era por un efecto de la lactátula de ciruggenasa entonces esto se va a presentar cuando el paciente va a tener calambres musculares y dolor inducidos por el ejercicio randomiólisis milominuria este y también pueden haber lesiones psoriásicas en el paciente en el caso de la glucogenosis tipo 12 y se ha de ver a un defecto de la fructosa unos 6 milfosfato aldolasa y bueno aquí se va se va a presentar con estatura baja del paciente biopatía retardo mental pubertad retardada anemia hemolítica en fases dismórficas así como hepatosplenomegalia en el caso de la glucogenosis tipo 13 que se va a deber a un efecto enzimático de la beta enolasa va a haber intolerancia al ejercicio hemialgia hemialgia raptomiólisis en el caso de la glucogenosis tipo 14 que se va a deber a la deficiencia de la fosfoglucomutasa también igual va a haber estatura corta este paladar hendido espina bífida y este patopatía y intolerancia al ejercicio y debilidad muscular y hipogonadismo hipogonadotrófico y bueno en el caso de la glucogenosis tipo 15 se va a deber a un efecto en la glucogenina que era se acuerdan de la enzima que nos permitía formar el glucógeno entonces va a haber ritmas cardíacas también debilidad muscular y también va a haber un síndrome que es el de Fanconi Vique síndrome bueno el síndrome de Fanconi Vique y bueno este se va a deber al defecto del del glútoz entonces aquí se va a presentar o en el paciente va a presentar nefropatia tubular este almacenamiento de glucógeno hepatorrenal y falla de crecimiento poluria va a presentar este hiperulicemia y bueno en general estas son prácticamente traté de abarcar todas las glucogenosis y se menciona que hay todavía más de estas entonces esos ya son muy raras y las que les puse en las tabletas rojas son las que tienen mayor incidencia no se apagaste tu micrófono perdón habías apagado tu micrófono y hablaste y ya no te escuchamos ay perdón lo que les estaba diciendo lo que les estaba diciendo es de que prácticamente esas son todas las glucogenosis hay más pero trate de abarcar las más frecuentes en las tablitas rojas para que las puedan checar ya después y no sé si tengan alguna duda si no pues avanzaríamos con la siguiente parte de la exposición que serían las mucopolis acaridosis doctor Gonzaga ¿cómo vas a encontrar el diagnóstico en estas enfermedades? doctor Adrián Gonzaga ¿escuchaste? midiendo las enzimas que pues indique bueno conforme la clínica me vaya diciendo ¿en qué lo vas a medir? ¿en qué lo vas a medir? pon atención en la clase porque está haciendo otra cosa doctor continúen bueno continuamos con mucopolis acaridosis y bueno vamos a empezar por definir qué es esto y bueno se refiere a un conjunto de enfermedades hereditarias progresivas que van a estar causadas por mutaciones de los genes que codifican las enzimas lisosómicas necesarias para degradar glucosaminolicanos o como también se les conoce mucopolisacaridos también encontré otra definición que me gustó se las voy a mencionar y nos habla de que estas mucopolisacaridosis son un grupo de enfermedades que se generan por deficiencias enzimáticas y por lo tanto pues van a estar caracterizadas por una acumulación lisosomal de sustancias que van a ser intermediarias del metabolismo de los mucopolisacaridos o glucosaminolicanos y como sabemos pues estas son macromoléculas que van a proporcionar un soporte estructural a la matriz extracelular y son parte importante de procesos de comunicación y regulación celular la siguiente por favor y bueno los glucosaminolicanos van a ser hidratos de carbono complejos de cadena larga que van a estar compuestos por ácidos urónicos aminoazúcares y azúcares neutros dentro de los glucosaminolicanos más importantes vamos a tener al chondroitin sulfato el 4 y el 6 al leparansulfato el dermatansulfato el queratansulfato y el hialuronano bueno estas sustancias van a ser sintetizadas con excepción del hialuronano y se van a unir a proteínas para formar proteoglucanos como lo vemos en la imagen podemos ver ahí un monómeno de proteoglucano que está aumentado y podemos ver como se unen a una proteína central estos glucosaminoglicanos y bueno en sí los proteoglucanos pues van a ser elementos fundamentales de la base del tejido conectivo y de membranas celulares y nucleares la siguiente por favor bueno pero necesitamos saber que para degradar estos proteoglucanos pues vamos a comenzar con esta eliminación proteolítica del núcleo de las proteínas a las que estaban unidas seguida de la degradación por pasos de nuestra molécula de glucosaminoglicanos los defectos en esta degradación debido a una ausencia o a una disminución de la actividad de las enzimas disosómicas que van a estar mutadas va a resultar en esta acumulación intralisosómica de los fragmentos de glucosaminoglicanos como podemos ver en la imagen pues vemos una representación esquemática de cómo sería esta acumulación intralisosómica cuando no tenemos enzima o hay poca enzima y bueno entonces podemos apreciar que en esta célula se acumulan lisosomas que están distendidos y pues de esta forma interfieren en la función celular y van a producir este patrón característico de alteraciones tanto clínicas como radiológicas y bioquímicas en los pacientes la siguiente dentro de los patrones que podemos reconocer en estas enfermedades que se van a desarrollar a partir de esta acumulación intracelular de los productos de degradación pues tenemos estos que les presento en la tabla que son todos los tipos de mucopolisacaridosis aquí les menciono siete que a la vez pues se subdivide algunos de ellos como el 1, el 2, el 3 y el 4 aquí es importante considerar que la expresión variable de una entidad concreta pues se debe tanto a las mutaciones alélicas y también a la diferente actividad residual de las enzimas mutadas por ejemplo tenemos la mutación alélica del gen que va a codificar para la alfa 1 hiduronidasa que es la primera que tenemos en el cuadro y esto da lugar a una enfermedad que es la que conocemos como el síndrome de Hurler grave o bueno sí síndrome de Hurler y este va a presentar una mortalidad precoz mientras que cuando nos referimos a una enfermedad de Shea pues esta es leve y únicamente se va a manifestar con lo que es una limitación de la motilidad articular de alteraciones en el sistema pues osteoarticular como afectaciones esqueléticas leves y también pues por ejemplo opacidades cornelles entonces podemos ver la diferencia de esta actividad residual de las enzimas mutadas en Hurler es grave y en Shein es leve la siguiente por favor bueno y de cada uno de ellos vamos a hablar más adelante aquí les presento una tabla con con el fenotipo de las mucopolisacaridosis según el glucosaminoglicano que encontremos acumulado en el caso del dermatansulfato pues vamos a presentar un fenotipo somático el heparansulfato nos va a producir un fenotipo neurológico esto principalmente en los tipos de mucopolisacaridosis 1, 2 y 3 mientras que el queratansulfato y el condroitinsulfato pues el fenotipo es predominantemente esquelético y esto lo podemos encontrar en el tipo 4 y en el tipo 7 estas enfermedades son de tipo autosómicas recesivas a excepción de la enfermedad de Hunter que esta es recesiva pero va a estar ligada al cromosoma X la que sigue por favor bueno este este grupo de enfermedades son condiciones raras como lo había mencionado la doctora al principio pero pues buscando la incidencia total estimada de todos estos tipos de mucopolisacaridosis o sea en conjunto es de aproximadamente uno en cada 20.000 nacidos vivos la siguiente por favor bueno ahora sí pasando a hablar de cada una de las mucopolisacaridosis en específico pues les presento en su lado izquierdo una imagen de pues de un paciente con con esta enfermedad el cuadro del cromosoma y del gen afectado así como la enzima y el glucosaminoblicano todo esto es importante tenerlo en cuenta porque pues de esto también depende el diagnóstico ¿no? entonces en la mucopolisacaridosis tipo 1 el cromosoma que se va a ver afectado es el 4 en el brazo corto en la región 16.3 nuestra enzima afectada es la alfa L hiduronidasa y los GAC que vamos a encontrar acumulados es el heparansulfato y el dermatansulfato aquí pues va a existir una afectación multiorgánica y las principales características van a ser la baja talla facies toscas macrocefalia macroglosia labios gruesos cejas pobladas la opacidad corneal el glaucoma y la presencia de hidrocefalia comunicante también compresión medular dentro de las afecciones musculo esqueléticas pues tenemos el síndrome del túnel carpiano rigidez articular y disostosis múltiple al igual que se puede presentar pérdida de la audición hepatoesplenomegalia obstrucción de las vías aéreas con la consecuente presencia de apnea o disnea y también pues estas obstrucciones de las vías aéreas pueden predisponer a la presencia de infecciones respiratorias también hay presencia de enfermedades cardíacas y de hernias que pueden ser umbilicales o inguinales dentro de las complicaciones pues el aumento del depósito de parán y dermatansulfato pues en los órganos va a favorecer la aparición de todas estas complicaciones que sería que por ejemplo la opacidad corneal nos va a llevar posteriormente a una ceguera y también hay presencia de infecciones recurrentes como podría ser una rinitis o la otitis y en cuanto a enfermedades cardíacas puede ser la presencia de estenosis aórtica de insuficiencia cardíaca y también tenemos la hipertensión endocranial como una de las complicaciones y eventualmente pues vamos a presentar o bueno si se va se va a dar la muerte esto por por lo que les había comentado por la presencia de las enfermedades de obstrucción de la vía aérea por las infecciones respiratorias o por igual alguna complicación cardíaca la siguiente por favor bueno esta mucopolisacaridosis se ha clasificado en tres fenotipos tenemos el primero que es el 1H o síndrome de hurler que este es el que se caracteriza por los síntomas severos tempranos que les había comentado y va a generar deceso en la primera década de vida tenemos el otro fenotipo que es el 1HS o síndrome de hurler shane y aquí presenta menores complicaciones que el fenotipo 1H y las personas aquí van a ser más longevas falleciendo entre la segunda o tercera década de vida y nuestro último fenotipo es el síndrome de shane que pues aquí es una presentación más leve los síntomas son atenuados y tiene buen pronóstico de vida viviendo alrededor de los 40 años la siguiente por favor otra mucopolisacaridosis es la tipo 2 o síndrome de Hunter esta pues como les comentaba va a afectar con mayor proporción a hombres que a mujeres por presentar el patrón de herencia recesivo que está ligado al cromosoma X como lo podemos ver en la tabla es el X con el brazo largo en la región 28 y la enzima afectada es la hiduronato L sulfatasa y aquí los GACs acumulados va a ser el heparan y el dermatansulfato dentro de las manifestaciones clínicas tenemos también facie tosca opacidad corneal macrogrosia rinorrea hipertrofia gingival hirsutismo cuello y tórax cortos también las manos en garra la hipersifosis lumbar también aquí hay presencia de hernia inguinal y umbilical una hepatosplenomegalia pero aquí va a ser leve el engrosamiento de tejidos blandos y cartílagos y pues esto nos va a traer como consecuencia una disostosis ósea las apneas del sueño y también hay valvulopatías y miocardiopatías dentro de las complicaciones pues al igual que la anterior hay infecciones en el tracto respiratorio la otitis media e hipoacusia mielopatía cervical y comprensión medular y pues igual eventualmente la presencia de la muerte por alguna de estas razones la siguiente por favor esta mucopolisacaridosis se divide en dos grandes categorías que tenemos la 2A que es la severa y la 2B que es la moderada la aparición de las manifestaciones clínicas en la 2A es en los primeros meses y en la 2B aparecen estas manifestaciones a los 3 o 4 años también aquí va a haber una afectación del sistema nervioso que es variable porque mientras que en el tipo 2A se presenta un trastorno cognitivo progresivo hiperactividad y agresividad en la 2B pues tenemos la presencia de un desarrollo neuronal normal la siguiente por favor pasamos con la mucopolisacaridosis tipo 3 o síndrome de San Filipo aquí pues el único glucosaminoblicano que va a estar afectado va a ser el leparansulfato y como les había comentado aquí entonces el fenotipo va a ser de tipo neurológico a su vez pues esta mucopolisacaridosis se divide en 4 subtipos y pues aquí los signos no varían mucho y a pesar del intento de separar los rasgos fenotípicos pues de cada subtipo no ha sido como posible por lo general se dan las manifestaciones clínicas de cada uno pues en general entonces aquí les presento que cada subtipo de mucopolisacaridosis con sus respectivas enzimas lisosomales pues debido a que son codificados en un cromosoma diferente van a tener enzimas afectadas diferentes entonces tenemos la tipo 3A que la enzima afectada va a ser la N sulfoglucosamino sulfohidrolasa y el cromosoma afectado es el 17 en el brazo largo en la región 25.3 en la 3B la enzima afectada es la alfa N acetilglucosaminidasa el cromosoma afectado es el 17 en el brazo largo en la región 21.2 en la 3C tenemos la enzima afectada que es la alfa glucosaminido N acetiltransferasa el cromosoma afectado es el 8 en el brazo corto en la región 11.21 y en la 3D la enzima afectada es la N acetilglucosamina 6 sulfatasa el cromosoma afectado es el 12 en el brazo largo en la región 14.3 aquí me gustaría mencionarles que las más comunes van a ser los subtipos A y B y el C y D son subtipos poco frecuentemente en la clínica en la siguiente por favor no 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 un anterior perdón ahora hablando de las manifestaciones clínicas como les comentaba pues van a ser en general de de todas y en cuanto a la a las características por el fenotipo neurológico podemos encontrar el retardo del lenguaje la hiperactividad agresividad y trastornos del sueño los rasgos dismorfológicos aquí no van a ser tan evidentes y bueno por ejemplo tenemos la fascia tosca pero esta va a ser de manera sutil también la presencia de macroglosia de cejas pobladas en un labio inferior grueso y hevertido la dolicocefalia el surco nasolabial prominente hirsutismo hipoacusia otitis infecciones de las gargantas sobre las complicaciones estas se van a producir en tres fases la primera fase va a comenzar antes de los tres años y aquí esta se va a caracterizar por hipoacusia retraso en el lenguaje la falta del control de esfínteris otitis faringitis y diarrea en la segunda fase que inicia entre los tres y cuatro años aquí se va a ser evidente pues trastornos del sueño con hiperactividad y agresividad y también en pocos casos aparecen signos como escoliosis y fosis lordosis lumbar y síndrome del túnel carpeano que pues ya serían las afecciones del sistema osteomioarticular y por último nuestra tercera fase en cuanto a complicaciones va a aparecer hacia la primera década de vida y aquí pues la hiperactividad va a cesar hay un aumento de la espasticidad hay pérdida del equilibrio presencia de convulsiones y pues finalmente hay una pérdida importante de la movilidad y esto va a generar una incapacidad permanente también pues debido a esto surgen problemas para deglutir y alimenticios y lo que hace que la ingesta de estos pacientes pues sea de forma líquida y en algunos casos incluso se llegue a ocupar sonda nasogástrica aquí dos pacientes van a fallecer entre la segunda y la tercera década de la vida y pues usualmente es por las infecciones del tracto respiratorio severas la siguiente por favor continuando con la mucopolisacaridosis tipo 4 o síndrome de morquio pues esta tenemos que existen dos subtipos tenemos la 1A aquí hay afección del sistema osteomía articular esto por la alteración del del metabolismo del queratán y con droitín sulfato y bueno aquí la enzima afectada va a ser la galactosamina 6 sulfato sulfatasa y el cromosoma afectado es el 16 en el brazo largo en la región 24.3 mientras que pues en el tipo 4B hay acumulación del queratán sulfato solamente y va a presentar igual manifestaciones clínicas similares a la a la 4A también hay una diferencia en cuanto a la prevalencia de de ambos subtipos mientras que la 4A es bueno tiene una frecuencia de 1 a de 1 por cada 200.000 nacidos vivos la 4B tiene una prevalencia estimada de 1 por cada 640.000 nacidos vivos vemos que es más frecuente la tipo 4A y bueno aquí en la en la 4B la la enzima afectada es la beta galactosidasa y el cromosoma afectado es el 3P con la región 22.3 la siguiente por favor bueno no creo que me me salte una le puedes dar a la anterior ahí está esa ahora para hablar sobre las manifestaciones clínicas pues como vemos el el condroitinsulfato es el el glucosaminoblicano afectado entonces pues nos va a dar afecciones esqueléticas entonces pues aquí las alteraciones van a aparecer entre el primer a tercer año de vida y va a ser baja talla tronco corto pectus carinatum como vemos en la imagen si fue escoliosis hiperlaxitud inestabilidad de la columna cervical y también la presencia de vertebras en cuña u ovoides la facie tosca que pues aquí igual no va a ser muy marcada presencia de prognatismo de boca amplia un puente nasal plano opacidades en la córnea así como la presencia de malformaciones y caries en los dientes al igual que hipoacusia cuello corto y una hipoplasia odontoidea y también podemos ver en la imagen la la afección que puede tener en extremidades inferiores que puede ser genuvalgo y pie plano y bueno sobre las complicaciones pues van a variar dependiendo de la severidad de la enfermedad y también de la edad del paciente pero en general puede ser las plegias secundarias a las lesiones cervicales esto por por la presencia de la hipoplasia odontoidea y también algunas restricciones respiratorias por las malformaciones del tórax por la escoliosis y también la presencia de pato y esplenomegalia la siguiente por favor ahora sí la siguiente mucopolisacaridosis es la 6 o síndrome de moroteuxlami aquí el cromosoma afectado va a ser el 5 en el brazo largo en la región 14.1 las enzimas afectadas es la N acetilgalactosamina 4 sulfatasa también conocida como arilsulfatasa B y los gaca acumulados son el chondroitin y el dermatansulfato aquí las características clínicas se van a presentar en dos espectros de la enfermedad uno que puede ser leve o lenta y otra que puede ser severa o rápida la severa va a comenzar generalmente antes de los dos años de edad y va a presentar complicaciones cardíacas esto pues posteriormente va a llevar al deceso entre la segunda o tercera década de vida mientras que la forma leve va a comenzar de forma tardía siendo las alteraciones musculoesqueléticas de características leves también las primeras en aparecer clínicamente y van a fallecer entre la cuarta a quinta década de vida aquí pues en las principales características clínicas para ambos espectros se va a encontrar la baja talla para la edad la presencia de disostosis múltiple de rigidez articular de opacidad corneal las facies toscas y también valvulopatías y miocardiopatías que también son estas las principales causas de muerte ahora sobre las complicaciones pues la acumulación del dermatansulfato va a llevar a varias complicaciones a nivel pulmonar que pueden ser tanto extrínsecas como intrínsecas igual las complicaciones oculares van a hacerse presentes aquí que sería la opacidad corneal el glaucoma edema de papila con atrofia óptica y pues esto siempre se va a apreciar en este tipo de mucopolisacaridosis pero que ya se encuentra avanzada y también en cuanto a las alteraciones cardíacas puede haber presencia de estenosis de las insuficiencias de las válvulas como la mitral la tricúspide o la órtica y también hay presencia de endocarditis e hipertrofia ventricular la siguiente por favor esta es la mucopolisacaridosis tipo 7 o síndrome de Sly aquí el cromosoma afectado es el 7 en el brazo largo en la región 11.21 encima afectada es la beta glucoronidasa y los GAC acumulados van a ser el dermatán y el heparansulfato las principales características van a ser la baja talla la macrocefalia facies tosca cuello corto opacidad corneal pectus carinatum sifosis escoliosis hepatosplendomegalia presencia de hernia umbilical o inguinal la disostosis múltiple también hipoplasia orontoidea hipertricosis la displasia cetabular articulaciones contraídas también hay retardo del neurodesarrollo hidrocefalia y aquí es importante mencionar que como manifestación prenatal podemos encontrar la presencia de un hidrox fetal aquí también hay presencia de infecciones respiratorias frecuentes y en la forma grave el retraso del neurodesarrollo es muy marcado la siguiente por favor ya por último tenemos la mucopolisacaridosis 9 o síndrome de Natowix aquí va a existir un depósito lisosomal de ácido hialurónico la enzima afectada es esta es hialuro no glucosa mini dasal y el cromosoma afectado es el 3 en el brazo corto en la región 21.31 se va a caracterizar por una baja talla una óvula bífida paladar hendido puente nasal deprimido y también una acumulación de masas en tejido blando periarticular los cambios faciales aquí no van a ser tan severos pero pues sí sí hay también hay presencia de otitis media y se menciona que un signo que puede ser patognomónico de esta enfermedad son las erosiones acetabulares la siguiente por favor ahora hablando sobre el diagnóstico de de las mucopolisacaridosis pues vamos a iniciarlo como todo con una historia clínica ¿no? que va a ser completa y pues aquí es preciso pues hacer énfasis en los antecedentes es decir pues si existen otros miembros en la familia con las mismas características clínicas o de igual forma si existe consanguinidad parental por el mecanismo de herencia que tiene ¿no? que es autosómico recesivo a excepción de la tipo 2 que sabemos que es ligada a X recesiva también es necesario pues conocer la edad de inicio de estas manifestaciones clínicas el orden cronológico de su evolución también la presencia de las complicaciones y todo esto porque pues son datos fundamentales que nos pueden orientar al diagnóstico estos hallazgos clínicos pues van a ser el punto de partida para orientarnos al diagnóstico y también pues hacer una aproximación al tipo de mucopolisacaridosis que presente el paciente de igual forma tenemos pues hallazgos que podemos encontrar en estudios de imagen como puede ser en las radiologías para evaluar principalmente la presencia de disostosis ósea y bueno entonces teniendo ya en cuenta nuestra sospecha inicial se debe continuar con estudios que son de tamizaje para posteriormente realizar estudios confirmatorios dentro de estos estudios de tamizaje van a ser igual para todos los subtipos de mucopolisacaridosis y ya que pues lo que se quiere determinar es si existe excreción de glucosa minoglicanos en orina como tenemos aquí en el esquema se hace pues la sospecha clínica de mucopolisacaridosis para posteriormente hacer una determinación de estos glucos minoglicanos en orina que tenemos aquí en el caso del dermatansulfato o encontrar su presencia pues podemos pensar en una mucopolisacaridosis de tipo 1 o 2 o 7 e incluso en una de tipo 6 aquí también pues tenemos la deficiencia de múltiples sulfatasas esta también pues entraría en entre las sospechas porque se trata de una pues si de una enfermedad en la que vamos a encontrar más de uno de los glucosa minoglicanos afectados como podemos ver aquí puede estar afectado el dermatansulfato el eparansulfato y el chondroitinsulfato que pues en caso de de que se encuentren nos haría pensar en esta deficiencia de múltiples sulfatasas ahora pues en caso de encontrar el eparansulfato en orina podemos sospechar también en una mucopolisacaridosis de tipo 1 2 7 3 y ya en caso de el controitinsulfato la mucopolisacaridosis a sospechar pues sería la 4A y la 6 en el queratansulfato sospecharíamos de la tipo 4A y también de la 4B y en en una elevación o determinación de ácido hialurónico donde encontremos ácido hialurónico pues estaríamos pensando únicamente en la mucopolisacaridosis tipo 9 la siguiente por favor ahora después de que tenemos determinado el tipo de gap excretado en la orina pues vamos a pasar a medir la enzima según el tipo de mucopolisacaridosis que sospechamos en este caso pues tenemos tres alternativas si la determinación de la enzima es normal se considera otro tipo de mucopolisacaridosis o se trata de otra enfermedad y consideramos otros diagnósticos diferenciales en el caso de que haya una determinación baja vamos a medir una segunda enzima esto por la sospecha de deficiencia de múltiples sulfatasas y pues aquí si encontraríamos una segunda enzima baja y pasaríamos a realizar un estudio molecular del gen que estaría afectado en este caso que es el SUM1 pero bueno aquí lo que nos interesa es que si tenemos una sola enzima baja creo que se fue la doctora sí creo que sí bueno la esperamos sí no sé tiene falta sí yo creo que sí que me puso falta dice dice voy a tardar todavía para dejarla entrar hay que darle una calentadita ¿no? ya la voy a dejar entrar listo continúo entonces si tenemos solo una enzima baja vamos a continuar con la confirmación diagnóstica y pues ya de acuerdo a nuestra enzima vamos a tener pues el tipo de mucopolisacaridosis que se va a estar presentando y esta determinación enzimática se toma de leucocitos o fibroblastos y ya posteriormente que tenemos la determinación enzimática pasamos a confirmar nuestro diagnóstico con un estudio molecular del gen que se encuentra afectado que pues no se los mencioné en las tablitas pero también ahí estaba presente y ya por último tenemos el tratamiento que este va a estar dirigido a disminuir tanto la progresión de la enfermedad como también para mejorar la calidad de vida del paciente nos mencionan que hace algunos años pues el único tratamiento que existía era pues el de tipo paliativo pero ahora tenemos dos tipos de tratamiento y el primero de ellos sería el trasplante de células madre hematopoyéticas y también la terapia de reemplazo hormonal para la mucopolisacaridosis tipo 1 nos dice que pues ha dado buen resultado el trasplante de células madre hematopoyéticas de forma temprano pero pues esto no se logra captar en todos los casos y por lo tanto pues debe tratarse con terapia de reemplazo hormonal que en este caso es administrada de forma endomenosa y se va a emplear aquí la loranidasa que es la alfa L hiduronidasa recombinante humana en el caso de la tipo 2 aquí se va a emplear el tratamiento de reemplazo hormonal con hidurosulfasa y en el trasplante de células madre hematopoyéticas no ha no ha resultado efectivo en este caso contrario a lo que sucede en la tipo 1 en el caso de la tipo 3 tenemos que no se ha desarrollado una terapia de reemplazo hormonal de reemplazo enzimático perdón y pues esto principalmente porque hay un compromiso del sistema nervioso central y aquí las enzimas fabricadas hasta la fecha pues no atraviesan la barrera hematoencefálica se está estudiando la terapia génica en animales apenas en modelos animales al igual que el tratamiento con moléculas inhibidoras de la síntesis de glucos aminoglicanos en el caso de la mucopolisacaridosis tipo 4 solo existe la terapia de reemplazo hormonal de reemplazo enzimático perdón para para la tipo 4A y aquí ocupamos el osulfasa alta y por último en el caso de la tipo 6 tenemos terapia de reemplazo enzimático con canzulfasa y también se puede hacer una combinación con el trasplante de células madre hematopoyéticas pero pues lo más recomendable es dar terapia de reemplazo enzimático para los otros tipos de mucopolisacaridosis pues aún no hay un tratamiento pues específico pero pues se debe dar un manejo transdisciplinario de pues de acuerdo a los a los sistemas que se ven afectados que como vemos pues son muchos la siguiente por favor nos vamos a quedar hasta ahí y queda la clase ¿cómo tienen agendada clase con los demás profesores? es que nos van diciendo conforme tenemos porque creo que esta semana tenemos clase con diferentes profesores todos los días entonces para mañana todavía no tenemos mañana a las tres y mañana a las tres tienen clase temprano entonces igual nos vemos entonces mañana también a las siete para que terminemos este tema y sobre el doctor que sale y entra por las cuestiones de su internet voy a hablar con el doctor Cepeda para ver qué hacemos con eso porque estar entrando y saliendo no es estar en toda la clase yo no sabía que grababa la clase es el primer grupo que lo hace en los dos años que llevamos de pandemia y normalmente no habían grabado clases se me hizo extraño por eso les dije que todos con cámara tener la clase grabada y pasárselas a todos es una manera fácil de que ustedes lo tengan no pongan atención y estudien a lo mejor de esa manera pero lo voy a platicar con él para que les informe qué se va a hacer mañana nos vemos a las siete para terminar este tema la última la última parte de esta exposición de hoy que fue mucopolisacaridosis hay muchos casos no en Ciudad de México la mayoría están en Chiapas la doctora Cristina Sesman es la que más casos reportados tienen porque hay una comunidad en Chiapas de mucha consaguinidad y estos pacientes de todos los tipos de mucopolisacaridosis los tienen reportados allá es donde hay más investigación y donde más casos se dan junto con uno o dos Pompe la verdad es que Pompe hay todavía pocos pero mucopolisacaridosis en México sí hay hay muchos y sobre todo en el estado de Chiapas muchos en comparación al mundo y muchos en comparación a la ciudad pero en realidad la cantidad de pacientes de este tipo de problemas como les dije al inicio es muy poco todos los laboratorios que diagnostican es mediante un médico de genética tiene que siempre haber un genetista pero es mediante tamizaje en papel o se mandan las muestras de la sangre centrifugada a Alemania o Argentina que es donde están los laboratorios más grandes para el diagnóstico de este tipo de pacientes pero el problema real de no diagnosticarlos no es que los laboratorios no lo puedan hacer porque lo hacen de manera gratuita aunque sean laboratorios caros el problema es que no se piensa en este tipo de enfermedades hasta que están muy avanzados si se dan cuenta las características de los niños de mucopolisacaridosis las características físicas son muy marcadas pero a pesar de eso como se parecen a la familia no piensan que lo tienen entonces a mí me decían no hay niños feos hay niños con enfermedades genéticas entonces cuando se sale del prototipo no es normal o sea los niños ni son chuecos ni tienen por qué tener ese tipo de crecimientos de rasgos tan toscos o sea eso no es normal por eso es por lo que deben o me imagino que el fin de meter estos temas ya desde hace varios años en la carrera muy específico porque si vienen en varios exámenes es ese que tengan en mente que deben de diagnosticarlos porque no o a lo mejor dentro de una evolución de un niño que ven varios meses o varios años sepan que ese tipo de características o que vayan cambiando porque va cambiando mucho la fisionomía no es normal ok entonces nos vemos mañana a las 7 hasta mañana vale mañana gracias gracias